El Gobierno Municipal de Pekín amplió las medidas de control y prevención epidemiológicas para detener la propagación del nuevo brote de coronavirus detectado en el principal mercado de la capital china. Se suspenden todas las clases presenciales en educación primaria, secundaria y superior y se aconseja a los residentes trabajar desde el domicilio, mientras que las comunidades en área de riesgo alto, con casos confirmados, quedarán selladas y no se permitirá que nadie salga de ellas. Se suspenden asimismo los vuelos interprovinciales y quedan prohibidos los viajes en grupo o transprovinciales. Aquellos que quieran salir de la ciudad deberán presentar una prueba de coronavirus negativa la semana previa a su partida. Además, el Gobierno Pekinés prohíbe salir de la ciudad a taxis y a otros vehículos que ofrecen servicios de conducción, según informó la Comisión Municipal de Transporte de la Capital.